¡Salud! 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 ¡Eso sí! ¡Salud! ¡Salud! A cujo de puc que puso un guacito, guacito y quimanta A cujo de puc que puso un lletay, tan lletay y quimanta ¡Salud! 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 Es que no me llorina api, chichita chicha morada Es que no me llorina api, chichita chicha morada Manas que tú, maiki, manchu, sabiendo malas noticias Manas que tú, maiki, manchu, sabiendo malas noticias ¡Eso! ¡Es que bonito! Ya llegó, manchico, vení ¡Aquí está! Mancho, manchita morada ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hermano Chaves! ¡Ay, vida! ¡Vamos, vamos! ¡Albergo, nischa, albergo, nischa, albergo, nischa, cuya chayapi, visgi mi juicha! ¡Albergo, nischa, albergo, nischa, cuya chayapi, visgi mi juicha! ¡Mamá, más niña! wonty por ventre ¡Koqu polos pata! ¡Ninharuz pata! ¡Katio chuta necesitancl ¡Qué! 寬 También autor Hogos pata ¡Ninharuz pata! ¡Katio chuta necesitancl ¡Qué! ¡Te skirts mamaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!